tu hermano patricio jimérez quien te habla a través de tu plataforma digital excelencia cristiana televisión hoy tenemos un programa súper especial estamos aquí con dos hombres de dios un conductor de la casa y un hombre que dio escogido para este tiempo para traer palabra de vida a palabra de salvación yo quiero permitirle que ellos puedan presentarse a cada uno de ustedes amén dios bendiga tu casa dios bendiga tu familia desde aquí excelencia cristiana televisión vas a recibir una palabra impactante en este día prepara tu espíritu porque posiblemente ni los que han nacido de tu generación se han alcanzado por esta palabra y bendiga mucho tremendo con nosotros hay un hombre de dios aquí un hombre que el mundo entero lo conoce pero no está de mal que él se presenta ante ustedes pastor juan carlos hargan bienvenido una vez más a excelencia cristiana televisión bendiga muchas gracias por invitarme y me es un placer poder compartir con toda la audiencia de esta plataforma y ser de bendición para él gloria a dios tremendo hermano aquí hay un amor fuera hay un ambiente de gloria y yo sé que eso va a pasar la pantalla va a pasar la cámara pastor hay personas que cuando comienzan a escuchar la palabra van a ser impactado por el de dios van a ser testigos de la gloria de dios van a testificar milagros liberación sanidad de todo eso va a ocurrir en unos minutos hay un tema impresionante pastor estamos en el tiempo donde la gente no está orando donde hay problemas con la oración y que que usted entiende que está pasando en este tiempo con la generación actual y el tema de la oración bueno el tema de la oración es un punto importante pero una de las cosas que yo por ejemplo estaba mirando con mi esposa ese día atrás en el alcance que había tenido el evangelista moody era un pastor y el evangelista en estados unidos este norteamericano que dios lo usó para hacer cosas muy tremendas en los estados unidos se dice que alcanzó según la la información que estaban dando en la televisión alcanzó alrededor de 100 millones de personas 100 millones sin tener la tecnología que hoy tenemos sin tener la radio sin tener las redes sociales ni los medios como es posible que este hombre influenció a 100 millones entre estados unidos europa e inglaterra que fue lo que pasó allí y cuando tú comienza a estudiar sobre los avivadores de los años 40 o del 1906 del 1910 de los años 40 60 por ahí tú nota un incremento de unción y de alcance evangelístico de una forma sobrenatural aleluya y algo sorprendente algo que que dice pero que qué pasó aquí por ejemplo charles finis se dice que se ganaba alrededor de 50 mil almas por semana son 50 mil almas por semana por un largo tiempo serán gente que fue cuando tú comienzas investigar cuál era su secreto realmente porque no tenían el empuje que obtenemos nosotros ni tenían la plataforma que tenemos nosotros pero era más efectivo se puede decir son era más efectivo que muchos de nosotros así esto te pregunta dónde estaba el secreto y cuando tú escudriña te das cuenta que la oración era parte de su vida no era un estilo de vida yo oraban porque sabían que nada sucedía en la tierra si no era en respuesta a la oración santo entonces muy bien un hombre de oración charles finis fue el que dio carlos finis el aviador de nueva york y de inglaterra y de varios lugares él decía el día que no oro nada sucede el día que yo no oro nada sucede entonces ese espíritu de oración de entrega las muchas personas lo han intercambiado por la tecnología por el entretenimiento peligroso y la tecnología es buena usarla pero es como decía alguien no escucha a alguien que no tiene presencia que no tiene unción no pierde el tiempo entonces la unción tú no puede conseguir a través de una cafetería o a través de nefre a través de internet la unción viene viene como respuesta si no profundizamos en ella la unción viene para ungir a una persona que tiene un propósito así es y para darle la habilidad el poder y la fuerza para poder cumplir el propósito gloria es un punto la unción no viene porque quiere ungir la unción viene para que cumpla un propósito por eso es que el rey david es ungido para que para ser rey si entiende la unción tiene un por qué y un para que te habilita claro te habilita exacto te habilita te da poder o te da la palabra te da la esa gracia de convencimiento por ejemplo jesucristo dijo la unción está sobre mí el espíritu está sobre mí ha ungido para libertad exacto para un propósito entonces cuando un hombre tiene un propósito de dios pero no ahora el propósito se tranca ay 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 se 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 enchiva si se estanca si me entiende entonces pero el tener la unción sin propósito es imposible porque tú no puedes tener la unción si no tiene un propósito porque ya no viene sino por causa de un propósito gloria a dios pero tú sí puedes tener un propósito sin unción sin la unción entonces tener un propósito sin la unción no vas a tener el el empuje la energía espiritual ni la gracia las puertas abiertas que es lo que hace la unción entonces por eso es importante pero la unción no viene mirando televisión dios primero dios te unge la primera vez pero después de ahí tú tienes que mantener la unción y incrementarla porque por ejemplo uno de los errores que cometemos no se estoy hablando mucho uno de los errores que comete la gente es que carece de conocimiento de su llamado escúchame tú puedes tener un propósito y un llamado pero si tú careces de conocimiento de tu llamado tú deja de crecer cuando la gente deja de buscar de orar de leer de llenarse de conocimiento deja de crecer si la mente se le oxida digámoslo así sí pero cuando tú mantienes la mente escudriñando tú tienes que llenar tú llenarte del conocimiento de tu llamado tú eres un evangelista bueno tiene que llenarte del conocimiento que es un evangelista para que estoy aquí cuáles son los dones que se alinean a mí como evangelista llenarte de conocimiento como yo le dijo un hermano mira allí en mi iglesia le dije tu hora tuvo al monte pero tú no crece porque tú no le santo tú no te llenas del conocimiento y ahora él comenzó y dios mío es impresionante como su ministerio está creciendo en todo eeuu de una forma maravillosa si usted me está diciendo que personas pueden tener el llamado pueden tener la unción pero si no saben si no tienen el conocimiento no 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 habrá crecimiento en ellos no porque el conocimiento es vida entonces cuando tú carece de conocimiento primero de tu llamado porque está el conocimiento de jehová si ese es infinito cada vez que está con él le conoce le conoce le conoce y esa es la vida revelada la eternidad se revela en el conocimiento de dios cuando él se revela ahora tú tienes que llenarte del conocimiento de tu llamado si realmente tú quieres es importante por ejemplo cuando tú te acerca un nombre de dios que está más adelantado que tú en un ministerio que se parece al que tú tienes y tú sigue ese hombre o esa mujer y te llena del conocimiento de sus libros de sus prédicas y otros hombres y de la biblia principalmente tú comienzas a crecer porque hay cosas que ya ellos vivieron que a ti te va a salir gratis que ellos pagaron el precio si dios mío me entiendes te va a salir gratis porque ya ellos te están contando lo que ellos tuvieron que vivir sí entonces eso a mí me ha ayudado bastante siempre yo vivo leyendo y llenándome de del conocimiento de mi llamado gloria a dios entonces mira primero la oración yo recuerdo una vez que dios me dijo maten mantente ungido y la iglesia siempre va a crecer la oración es la que te lleva a mantener la unción orar claro lee la biblia sobre todo pero la vida de oración es lo que realmente te lleva a un sinnúmero de beneficios primero tú pierde y luego gana pierde orgullo si pierde vanidad mi piel del con la carne ya no tiene control no pero tiene beneficios sorprendentes ahora volviendo al punto cuando esas personas impactaron la nación el mundo años atrás cuando tú lo buscara gente que oraban por ejemplo david bryan bryan si no me recuerdo me olvido se murió como a los 27 28 años ese fue el que impactó a los indios nativos de los estados unidos sin tener el idioma no hablaba el idioma de él hablaba el idioma de él y a veces los intérpretes que lo usaba eran borrachos porque no habían cristianos y tanto y dios increíblemente usaba al borracho aleluya no es que dios esté de acuerdo con el alcohol dios pero dios en su misterio lo usaron en su misterio entonces ese era el que lo usaba el intérprete y se salvaban los indios se caían al piso cuando tú preguntas pero cuál es el secreto bueno dice yo me ponía de rodilla la tuve poner rodilla cuando el sol sac se levantaba y me levantaba de ella cuando el sol se acostaba dios la oración un tema tan profundo lo que no terminaríamos hoy pero igual que cátedra inculma cuando tú lees sobre muchos hombres avivadores de esta actualidad que ya no tan igual pero que cuando comenzaron tú dices que impacto oraban siete y ocho horas diarias siete y ocho horas diarias diarias la oración tiene muchas bendiciones pero no es que tú horas siete horas voceando y gritando durante esas siete ocho horas diarias tu medita cae en éxtasis tu adora si tú te ríe tu llora tu intercede tu guerrea es algo muy muy hermoso entonces en conclusión de ese punto cuando tú registra tu ocudriña profundamente porque llegaron ahí te das cuenta que la oración era el principal causante de ese impacto de ese avivamiento por ejemplo seymour que lleva el avivamiento más grande en lo que california duró dos años orando cinco horas por el bautismo del escritu santo no para que dios lo use sólo para que lo bautice a él dios y como a los dos años sólo contó john ley en un libro que se llama creo que el espíritu santo de john ley y ese también te voy a contar ahora entonces cuando él vio que a los dos años no recibió el bautismo del espíritu santo que era era el era era la el asunto del momento orando cinco horas querían conocer qué era el bautismo hablar el lengua orar el lengua entonces él aumenta de dos años de cinco horas por dos años aumentó a siete horas de año hasta que recibe el bautismo del espíritu santo y ya ustedes saben que eso fue un avivamiento que impactó a todos los unidos si él estaba orando para él ser transformado él él quería el bautismo igual que oran 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 robert también y el de inglaterra que se me escapa el nombre de nueva de 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 ahí de inglaterra oran robert algo así creo que se llama eval robert eval robert también se comenzó a orar de la una desde la una él oraba desde la una creo que era desde la una hasta la cuatro de la mañana desde las once hasta las cuatro el punto es que él oraba sobre siete horas diarias siete horas diarias durante tres meses Dios mío y ahí es que viene el impacto ahí es que viene el impacto del poder del espíritu santo realmente pastor en qué momento de su vida sabemos que usted comenzó primero como evangelista verdad y Dios lo ha ido llevando a un crecimiento extraordinario en qué momento usted comprende la importancia de mantener una vida de oración en qué momento esto se le revela todos llegamos y oramos porque en la iglesia dicen hay que hora a las tres de la mañana hay que hora a las tres de la tarde pero cuando usted Dios se le revela para que usted tenga una vida íntima con él fíjate que yo tuve la bendición de estar en una generación que ahora mismo ya la mayoría no están pero yo muy pequeño me logré conectar y escuchar sus predicas sus enseñanzas como fue el evangelista Gigi Ávila el pastor Carlos Vicente Barranco con un evangelista pero es un pastor Gloria a Dios también el evangelista en ese tiempo Randy Ávila y por ejemplo yo llegué a hablar no mucho unos cinco minutos con Héctor de la Cruz ese fue un profeta que ya murió que fue de los profetas más usados de Estados Unidos del área hispana ese tipo era terrible terrible y yo sé yo escuchaba Barranco que amanecía de rodillas ay 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 y que comenzaba a tener experiencia con él fue el primero que yo sentí que me impactó claro aparte de mi pastora Barranco que él amanecía de rodillas de once de la noche a unas cuatro y treinta de la tarde de la mañana entonces ahí él dice que comenzaba a tener experiencia muy profunda y yo comencé a probar yo dije bueno la Biblia dice que tú no tienes excepción de personas yo voy a amanecer de rodillas a ver qué pasa ay 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 yo comencé a amanecer de rodillas me dormía de rodillas despertaba y estaba de rodillas seguía orando tú sabes que cuando tú amaneces orando de rodillas hay momentos que tú caes como en un éxtasis sí como un sueño de treinta minutos quince minutos pero tu espíritu está ahí despierto entonces así yo me cansaba de las rodillas me ponía en una después en otra iba turniándola hasta que llegaba a las cuatro y treinta de la mañana de las once entonces ahí yo me acostaba en una camita que tenía que vivía con mi mamá y increíblemente comenzaron a pasar cosas entonces yo me di cuenta que lo que decía el pastor era verdad que Dios no tenía excepción de personas y yo le decía Señor si tú no tienes excepción de personas visítame como tú visita al pastor Carlos Barran y esa era una de las personas que más me motivó a encontrar a Dios a buscarle a Dios o sea para mí era imagínate entonces comencé yo una vez hice siete días amaneciendo de rodillas siete días me ponía a las once de la mañana a la noche me ponía a veces una almohadita porque imagínate no es fácil allí y ahí me quedaba orando orando y siempre entre cuatro y media en adelante de cuatro para adelante entre cuatro y media cinco y media siempre el Señor me visitaba aleluya había una visión había un sueño y ahí comencé yo a tener experiencias muy sobrenaturales que experiencias de esas sobrenaturales en esa temporada usted recuerda que lo haya marcado después de una larga jornada de oración bueno esa misma esa semana yo entrego unas experiencias muy especiales por ejemplo le voy a contar así rapidito siento la unción aleluya por ejemplo una de ellas yo estaba en una iglesia que bendigo ese ministerio ese concilio no menciono su nombre para que no se sientan mal pero claro yo no tiene nada que ver con lo que me sucedió la iglesia donde yo me congregaba mi pastora era muy celosa con conmigo con el ministerio imagínate el padrino de ella fue Trujillo aleluya wow una línea fuerte yo me sentaba a ver cierre los pies derecho wow y ella me puso en disciplina como 30 veces Dios mío 30 veces pero me quería de una forma me golpeó fuerte pero me formó a tal forma que después de Dios fui el único que salí de mi iglesia en esta dimensión aleluya gloria a Dios pero fui el que más golpearon al que más disciplina tanto bueno llegó un momento hasta que me votó de la iglesia sí no quiero Juan Carlos Harrigan aquí ni que no venga wow y después yo iba yo le decía esta iglesia no es suya yo un muchachito era como una madre como cuidando sí entonces era muy recta entonces en ese tiempo yo escuché yo estaba como en la iglesia en una sala la iglesia era un culto de oración éramos como unos 5 mil miembros como 11 no llegaban ni a 15 y me trataba yo en un éxtasis yo me quedé dormido en el culto de oración de rodillas y cuando estoy dormido yo oigo esa voz en mi espíritu entre dormido y despierto que me dice pues yo estoy roncando ay 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 y la iglesia me está escuchando roncando y cuando van a despertarme mi pastor pues era espiritual le dijo no lo toquen Dios le tiene que estar dando una experiencia oh gloria entonces Dios me habla ahí y me dice ve a rollo hondo ando un hombre llamado Juan y dile que yo te envío a una campaña yo no había salido nunca Dios mío yo no había salido nunca bueno no tenía credenciales yo tenía miedo de decir solo a mi pastor porque si yo fallaba y no venía con la respuesta era una disciplina de un año ay 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 si por yo decir que Dios digo sin haber hablado había había consecuencias no 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 y no ay 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 disciplina lo dijo era una disciplina ahí entonces para hacerte la historia más profunda en ese tiempo yo anhelaba tener unas credenciales como evangelista yo pensaba que se iban a abrir más puertas y ese era mi llamado mi pastora nunca me la dio al final me dio una como miembro por evangelista cuando ella me iba a recomendar el concilio siempre sucedía algo que me ponía disciplina wow y decía este año en la convención no le voy a dar las credenciales y así era entonces una de esos siete días a causa de de esa visión en la iglesia que yo tengo de parte de Dios yo me fui y dije voy a amanecer siete días de rodilla para que Dios me hable como dice el pastor Barranco comencé el primer día comencé el segundo día incómodo para el tercer día ya la se espiritualizó la cosa aleluya yo vivía una casita muy chiquita una camita pequeñita una casa de una sola habitación con mi mamá wow y cuando y la cama mía para yo dormir yo tenía que pasar por el frente del altar de brujería que tenía mi mamá wow mi mamá tenía todos los cuadros y todos los santos que tú te imaginas eh eh refresco rojo tabaco toda esa diabolura estaba ahí padre amado y cuando yo me arrodillaba mis pies quedaban enfrente al altar ay 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 pero yo tenía otro altar gloria a Dios yo estaba orando a Dios ni siquiera que estaban en el altar aleluya sinceramente mi mamá tú le preguntas si es verdad wow yo me ponía de rodillas y mi pie quedaba metido con los con los con los con los con todos los cuadros y mi mamá se montaba o sea que había una guerra de altares una guerra de altares muy fuerte yo estaba en una dimensión que yo no yo no yo no me miraba ni yo padre amado Dios mío yo quería yo quería irme era del mundo entonces Dios yo estoy buscándole y el que lo busca lo haya en ese momento llega una noche a las cuatro de la mañana ahí es donde él visita por lo menos en el caso mío ahí donde Dios visita pero yo notaba y esto escuchenlo yo notaba que tenía una lucha desde las once como hasta la una con la mente pensando en esto pensando en lo otro wow y esa mente batallando eso dardo hasta que llegaba un momento que hacía así pa y enmudecía y cuando mi carne se adormeciera que Dios aparecía oh gloria a Dios Dios no se le aparece a la carne no no brega con carne mmm bueno en ese primer una de primeras experiencias estoy allí cuando de pronto soy como tomado y llevado a un lugar y yo veo como un ser en un trono y yo veo muchos hombres de este lado yo veo muchos demonios de este lado y yo veo ángeles de este lado y yo oigo que el que está en ese trono dice hace así y viene como una gaveta así de esa así y saca una credencial y dice tú eres mi predicador aleluya mi evangelista wow wow y dijo delante de los hombres santo delante de los demonios wow y delante de los ángeles yo te envío Dios mío y me da las credenciales que yo siempre anhelaba wow que el concilio nunca me dio ay guau pero ya me la vio el Señor yo desperté contento porque Dios me constituyó un evangelista por eso mi ministerio explotó como Dios quería porque a mí me envió Dios yo no me porque una inspiración no Dios me habló entonces seguí buscándole porque en siete días yo tenía que ir a buscar ese pueblo que yo no conocía Dios perdón y que yo nunca había visto y yo estaba Señor si no cumplo si le digo a mi pastora que no encontré a la persona que tú que yo escuché es una disciplina y en esos siete días comencé a tener experiencia muy profunda una de ellas es yo era motoconcho en ese tiempo yo conchaba yo había dejado el béisbol y conchaba entonces dije el lunes temprano voy ahí y comencé desde desde un luna hasta un luna amanecer rodillas entonces cuando se acercaba el día para yo ir porque cuando comencé a investigar donde estaba arrollando me dijeron que estaba en la capital pero yo no conocía nunca había ido por ahí yo amanezco de domingo para sábado el último día de los siete días pero muchas experiencias tuve cuando estoy ahí mira una experiencia que me impactó mucho fue que una señora se me apareció yo de rodillas y me habló y me dijo yo te envío y esto y esto y me habló de parte de dios yo desperté de la rodilla y no estoy solo hoy tú no sabes que esa hermana vino al otro día para decirme que el señor la llevó en el espíritu donde yo estaba orando y que me dio este mensaje así, así, así Dios mío visita espiritual si no ella ella fue y yo la vi gloria wow sonó con un chobarón está viva ella todavía esa fue una visitación de espíritu a espíritu ella salió del cuerpo y me dio un mensaje era una profeta esas mujeres que hablan lengua y te dicen ella me habló de parte de dios y después ella me dijo yo fui en el espíritu a sin yo decir wow es de dios entonces cuando va a amanecer a las cuatro de la mañana me visita el señor yo sentí cuando entró ese ser así le pasó por el lado a los cuadros al altar normal señor es terrible me puso la mano y me sacó del cuerpo Dios mío cuando me sacó del cuerpo yo vi que yo volaba con una nube encima de mí que me suspendía wow y comenzó a hablarme yo te envío y yo recuerdo que me dijo mi presencia irá contigo aleluya y me dijo nunca te muevas sin ella me dijo si mi presencia se mueve a la derecha mueve hasta la derecha si nunca se mueve si mi presencia se mueve a la izquierda vete a la izquierda wow si se va para atrás retrocede si tú ves que se mueve para adelante la nube vete adelante aleluya pero si se queda ahí quédate tú también y entonces me trajo y me puso en el cuerpo y me puso la mano en la cabeza y me dijo recibe poder wow ya yo había recibido el batido del Espíritu Santo que es algo maravilloso pero esa noche lo que yo recibí ahí era 10 veces más fuerte que el bautismo wow yo sentía que mi cuerpo se hizo gigante oh gloria mi cuerpo se anchó me puse gigante wow y me dijo recibe poder porque para donde tú vas necesitas poder entonces yo contento me levanto tempranito a las 5 de la mañana yo después de mi rodilla me cambio imagínate 18 años que casas yo voy a tener no cero me cambio y cojo un bus un bus un bus de Soda Atrapú para la capital y de ahí cojo voy preguntando y llego a Arroyo Hondo 7 de la mañana estoy en Arroyo Hondo Aleluya yo viví en Juan Dorio 7 de la mañana en Arroyo Hondo en Arroyo Hondo y comienzo a preguntar que quien es Juan quien es el pastor Juan santo como se llama Juan y busca y busca ah si mire por aquí por allá hay un hombre que tiene una frontería que se llama Juan de vender repuestos una cosa de vender repuestos motores ojalá me esté escuchando me escuche él eso y yo llego y cuando yo entro porque el señor me dijo te doy dos señales para que te crean ok porque el señor quería que ellos dieran una campaña al aire libre con él la iglesia y las iglesias de ahí Aleluya tú sabes que es un protocolo muy difícil claro que la asociación de patores y que quieran invitar a alguien con 18 años no lo conocen no tengo credenciales no hay facebook no hay youtube no hay nada es por fe entonces no lo van a invitar pero el señor que se la sabe toda me dijo te doy dos señales para que te crean mira Dios habla Dios me dijo en la congregación donde estuvo el varón que pastor Dios lo llamó pastor y no era pastor Dios no constituyó pastor cuando yo le hablé Dios mío mira el pastor Juan oye esto él no estaba patoreando en el momento a él le llegó el pastorado con su visita y la iglesia necesitaba un pastor y la iglesia lo quería y le decía que no que no que él iba a atender su su negocio su repuesto y que él no estaba capacitado Dios me lleva a mí yo no sé quién es él no sabe quién soy yo usted con una credencial reciente de evangelista pero del cielo del cielo sí claro escucha esto cuando llego Dios me dice en esa congregación te voy a dar dos señales hay alguien que fuma y fuma así mismo Malboro wow y es la lucha que él tiene yo lo voy a liberar aleluya oye esto como Dios coordina por eso es que yo no concibo que alguien tenga que usar estrategias humanas para irse a ay Dios mío pastor yo como que me molesta yo yo no concibo que alguien tenga que buscar nombre e inventar profecía para quedar bien porque santo yo eso yo lo detesto wow porque yo conozco a un Dios realmente revela varón yo he escuchado la voz de Dios audible wow yo soy así o sea yo he escuchado la voz de Dios como te escucho a ti que te voy a contar eso acuérdame contarte eso cuando yo fui al del cielo y la tierra santo varón y cuando yo llego toco la puerta ah esa es la primera señal la segunda fue que Dios me dijo mi presencia irá contigo y ellos sabrán que yo que yo que yo voy contigo cuánto porque yo venía con una nube acuérdate que yo me tenía con una nube claro a la derecha si y la nube venía atrás de mí wow me dijo esta nube va a ir contigo para captar la nube wow cuando yo llego y estoy ahí y toco la puerta él está desayunándose el hombre la esposa está ahí me acuerdo que estaba comiendo una harina de negrito mi hermano santo como hoy el negocio está al lado la casa está ahí mismo sabe que hay gente que tiene la casa el negocio está ahí mismo si y cuando yo toco hay una mujer una señora que está hablando con ellos dos y yo llego buenos días buenos días joven pase dígame que quiere y le dijo usted que el pastor Juan no yo no soy pastor soy Juan bueno Dios me dijo que usted el pastor Juan wow no no pero bueno dice que usted quiere mire Dios me dijo que viniera a dar una campaña yo quisiera yo quisiera visitar oh gloria yo quisiera visitar porque conmigo fue que comenzar el ministerio aleluya wow y yo le dije Dios me dijo que viniera aquí en un sueño y me dijo que usted era el pastor Juan me dio el nombre y le dije no ok usted tiene y le digo yo me dijo que rente equipo que monte una plataforma y que me monte una campaña grande aquí en la esquina y que yo venga a predicarle creo que eran tres días le digo el señor que él va a hacer grandes cosas y él dijo no muchas muy buena la intención pero imagínese los pastores no van a regalar wow Dios mio usted tiene credenciales pero el que te envió yo le dije no pastor no tengo todavía no me la han dado no está física no no la tengo wow bueno y de que le sé a usted y le dije bueno es que mire el súper el el como le llaman a los que dirigen por zona los concilios el supervisor o algo así el supervisor o algo así eh no 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 va a aceptar eso y tal vez si pero imagínese no lo conocemos y me acuerdo que era la iglesia de Dios ay 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 ahí fue si y cuando claro él no me conoce yo siendo él no recibo a nadie porque claro y yo le digo bueno mire bueno que usted no quiera aceptar le voy a decir dos cosas que me dijo el señor y me voy le dije en su iglesia hay alguien que fuma y fuma malboro ay 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 y cuando yo dije eso la mujer que lo estaba diciendo cayó así bumf era el hijo de ella Dios mio y ese hombre se te puso tenso y le dije y la última señal me dijo Dios que su presencia venía conmigo varón ahí no había coro ni adoración cuando yo dije eso la cuchara brilco y ese hombre cayó de rodilla y la mujer de él también se metió una nube que todos cayeron al piso Dios mio padre y llorando se daban casi en el pecho wow y dijeron la campaña va santo y montaron la campaña escucha esto que lo voy a contar montaron la campaña yo vengo contento porque conocí a Juan me lo dijo Dios Dios mio la presencia viene bueno nos preparamos para la campaña metí en ayuno en corazón y vamos a dar la campaña mi patora contenta cuando comenzamos la campaña uno de los el presidente de la confraternidad de esa área digámoslo así no quería ir wow y cuando fue fue a echar dientes y digo pero y como te invitan un muchachito así flaco yo era muy flaco más flaco que este barrio flaco si me lo presioné muchachos una campaña un muchacho no sabe ni hablar bien pero me enviaron wow y yo estoy contando un testimonio de lucifer que yo lo vi en ese tiempo oh gloria ay 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 le dije el tamaño que era y todo y cuando yo dije y era de ese palo y cuando señalas el palo lo explotó ay Dios mio chacho ahí comenzó el poder de Dios moverse gloria y así comenzó esa vida sobrenatural wow esas fueron de las experiencias que más me me marcaron no fue tanta otra experiencia que me marcó fue cuando yo quería que Dios mozara sanando a los enfermos ayudando a la gente era un anhelo y es un anhelo que siempre tengo pero Dios lo mozaba mmm lloraba por la gente no se sanaba iba al hospital le ponía la mano al enfermo y se moría ay Dios mio padre que sí me faltaba el poder yo quería ver el poder de Dios y yo recuerdo que una vez estoy orando muy profundo yo me metía no estaba orando esa vez eran 40 días en ayuno y yo estaba orando 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 era hasta las 6 de la tarde mis 40 días pero yo era loco yo cogía ceniza me la tiraba encima pensando que así yo a mí me iba a hacer caso Dios mio claro ahora no lo tengo que hacer porque ahora tengo el entendimiento de eso no es necesario pero en ese tiempo por eso es que tú no puedes criticar cualquier joven que ahora en falta de conocimiento haga algo ay este tipo está loco mira se rapa la cabeza déjalo tranquilo porque en su fe él está tratando de entender a Dios así es y tarde o temprano Dios le va del conocimiento así es hay cosas que no son necesarias pero yo me fui todos los fogones del barrio y busqué ceniza y busqué un saco no dejo ceniza y yo la tiré allí varón y pero parece que eso de alguna forma a Dios le agradó aunque sea con mi falta entendimiento claro me entiendes y yo agarré la ceniza y yo me tiré en mi ceniza el día entero por 40 días San Juan metido en la ceniza orando 8 12 horas un día oré 23 horas Dios mío allí 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 en ceniza ay Dios mío cuando yo estaba ahí porque fue un ángel que me habló y me dijo tiene que hacer 40 días o sea no fue un ayuno que usted se lo inventó no no se me apareció un ángel dirección tiene que hacer 40 días porque va para un país wow donde yo voy a hacer cosas grandes y me habló entonces yo le pregunté señor 40 días 40 noches yo dije ah bueno dijo 40 días 40 noches estaba yo ya preocupado y yo entré en mis 40 días yo era muy pobre pero muy pobre recuerdo que fui a una tienda compré mi mi me acuerdo como hoy leche de soya para hacer mi batida para entregar porque había días que yo no podía entregar porque no había Dios mío y había días que yo entregaba era con una china bueno para la gente centroamérica una naranja esa hora yo entregaba con una naranja no había maná o sea tenía que seguir el ayuno a veces está obligado o sea que seguían el ayuno como quieras sí pero al séptimo día de yo estar orando en ayuno buscando a Dios yo tengo un cuartito más pequeño que este con una sola puerta mire mi hermano yo vi que de la pared se abrió una puerta y entraron como siete seres y se pusieron a la izquierda y a la derecha y luego entró uno y ellos se pusieron en fila y entró uno y el que entró no tenía cuerpo wow wow era como una electricidad viva sant era como un cuerpo pero de electricidad mmm mmm y me dijo yo cuando me dijo yo la electricidad de él se me se ponía en la voz y se me metía por los huesos wow y yo en el piso así así brincaba del piso y comenzó a hablarme de milagros Dios y me dijo yo haré milagros yo haré esto me dijo te daré tú tendrás oficinas y me dijo mira toda esta gente trabajarán para el ministerio que yo te voy a dar me mostró muchas cosas muchas oficinas mucha gente trabajando mucha secretaria y me dijo haré estos milagros y me dijo haré milagros que tú verás el rostro de la gente deformada feos y cuando tú ores se le van a poner normal gloria a Dios y se le van a embellecer porque yo haré milagros creativos y comenzó a hablarme de del futuro de lo que él hace que hoy estamos experimentando antes de eso y ahí me habló me ministró pero mi cuerpo quedaba así temblando se retiró por la misma puerta cuando yo abrí los ojos la puerta estaba no había puerta era una pared yo seguí mis 40 días y gloria entonces en uno de esos días yo recuerdo que que estaba allí cuando de pronto yo me vi entre el cielo y la tierra y yo miraba el mundo estaba en el cielo y la tierra y yo escuché esa voz audible que digo yo soy el que soy y cuando ese ser hablaba se me trambaleaba todo el cuerpo yo soy el que soy y me dijo estoy contigo ya ahora que tengo conocimiento yo sé lo que significa eso wow wow entonces yo en la visión bajé como a un campo y estoy orando por una señora que le que tiene las dos muelas dañadas y yo le oro pero no se sana y yo hago así miro para el cielo y digo si tú estás conmigo sánala y del cielo una voz digo sóplale wow y yo sople entonces se le creaban los dientes de las muelas que fueron milagros que yo vi luego en México yo vi gente sin muelas que se le creaban muelas en oro yo tengo esta foto en mi casa hay videos que todavía yo no lo he subido de esas cosas tan sobrenaturales entonces así uno fue conociendo a Dios teniendo esa intimidad esa cercanía esa hambre esa sed pero es muy importante escuchar a otros hombres y mujeres de Dios porque ellos te inspiran y te muestran lo que Dios puede hacer contigo Gloria a Dios es tremendo pastor porque vemos que todo lo que usted ha vivido no ha sido por emoción sino que ha venido la revelación de Dios ha sido una búsqueda constante en medio de la fama pastor en medio de tantas personas que lo siguen porque en el momento que Dios se le reveló no tenía la fama que tiene ahora exacto era conocido ¿verdad? o sea llevar un estilo ese ritmo de oración con medio de necesidad de situaciones pero ahora es una etapa diferente ¿cuál es el precio que ha tenido que pagar para poder mantener eso que le entregaron desde el principio? la oración sería un precio pero yo pienso que uno del precio es entender que el propósito es más grande que tú wow wow y dejar de vivir para ti el apóstol Pablo dice en cada ciudad que voy el Espíritu Santo usa gente para advertirme que me esperan prisiones pero yo de nada hago caso porque no estimo mi vida para nada y así Pablo dijo no estoy en mí wow entonces cuando tú entiendes que el propósito es más grande que tú ya tú no piensas en ti santo piensa en el propósito o sea el problema que yo veo parte de esta generación es 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 que estamos muy vivos estamos muy presentados hay mucho exhibismo hay mucha mucho deseo si de ser visto de tener mucho seguro de tener mucho life y y no hemos muerto como deberíamos de morir más Dios mío de ser Señor si pastor usted alguna vez ha experimentado sentir que aunque para otros está en una dimensión espiritual muy fuerte pero usted se siente como poco aún a pesar de que está experimentando milagros sanidad de liberaciones yo le doy gracias a Dios porque siempre siento eso wow porque el día que deje de sentir eso de gara debe la necesidad de estar con él aleluya Dios mío padre entonces es muy importante es importante yo recuerdo que vine de una campaña eso fue un chico en Cuauhtémoc México allí según se cuenta se levantaron más de 20 30 personas de silla de ruedas aleluya muchas sanidades muchos milagros gloria a Dios eso fue tan terrible que el estadio había que cerrarlo a las 6 de la tarde había que cerrarlo ya eso fue terrible bueno hubo un momento que en Juárez en Juárez fue otro en Juárez yo tuve que salir escondido no yo terminé de predicar wow y cuando ya yo estaba en el paso entonces el sacerdote estaba diciendo que había que deportarme que había que ya yo estaba del otro lado wow fue terrible pero ahí en Cuauhtémoc fue bien lindo los pastores todo el mundo de la asamblea de Dios y cuando yo vine de ver tantos milagros yo vi mira hubo un testimonio de personas que se le se le crearon ojos gloria ojos mío creativo wow una mujer me llamó a un niño y se le crearon los ojos wow Dios no teníamos esa mucho pero mucha sanidad de Dios mío wow Padre Dios mío una noche comenzó a llover a llover y yo dije Señor pare el agua pare el agua el Señor me dijo no la voy a parar y yo pare el agua no la voy a parar aleluya se me va a ir la gente del estadio Dios mío y él me dijo hoy voy a sanar con el agua santo mmm y todo el que le me dijo anuncia que todo el que le caiga agua se va a sanar Dios mío y todo el que le caiga agua se sanaba se sanaba wow una noche de milagros que locura pero yo no hice nada Dios usó el agua entonces cuando yo vengo de esa campaña eh que voy para el hotel esa misma noche Dios mío cuantas cosas cuantas cosas cuantas cosas cuantas cosas cuando llego me siento vacío seco Señor y por qué me siento así comencé ahora Señor me dijo para que siempre tenga hambre de mí wow para que sepas que ni tú no haces nada wow que todo lo hago yo wow o sea Dios va diferentes formas Dios trata a veces te seca a veces te llena más él como que sabe cómo tratar contigo para para que tú tengas la oportunidad de siempre estar eh buscando su presencia uno de los de las cosas que hemos visto con usted pastor fuertemente es la liberación y entendemos verdad que el mundo espiritual tiene regiones celestes y cada una tiene un principado asignado en territorio le ha tocado en algún momento llegar a un territorio que Dios le envía y antes de ir a la campaña tiene que enfrentarse al principado que está asignado a esa ciudad oh sí sí muchas veces batalla que la gente o sea la gente ve el culto ve la manifestación pero no sabe el pleito que el pastor tuvo primero no la mayoría de veces en la ciudad de ellos siempre el espíritu viene a visitarme wow el príncipe viene a presentarse y yo lo veo y peleamos pues en oración no sí en el nombre de Jesús y me ha tocado en cansa cuando yo llegué por eso en cansa yo tengo una autoridad dada por Dios gloria a Dios porque en cansa yo vi el príncipe de los demonios wow yo recuerdo que vino vinieron cientos de demonios a mi casa y cuando yo caí oye yo estoy en la cama y caigo al al primer piso trapa hacer piso con ellos Dios estamos dando vueltas y yo y ellos queriéndome ahogar y yo peleando y yo le dije quiénes son quiénes son quién te envió y me dijo nos envió el gobernador del estado Dios mío el gobernador de aquí nos envió a matarte y ya estamos ahí cuando yo comencé a orar y golpeé el piso en la visión Jehová entonces ellos se fueron cuando yo mencioné el nombre de Jesús de Jesucristo pero si yo tengo visiones mi esposa tiene muchas veces cien veces más que yo Dios mío esa sí ve varón wow eso es un fenómeno mirando visionismo a él parece que el Señor de Dios es la misma unción de mi esposa gloria a Dios pero pero Dayana ve veinte veces más que yo una área una área pastor que le hayan afectado después de administrar un servicio donde espíritus territoriales fueron fuera una área que le golpearon en la familia la finanza cuáles consecuencias le ha tocado vivir después de una administración fuerte Dios siempre ha tenido como una protección divina conmigo y con mi familia yo pienso que también uno de los precios de ser ungido es soportar las críticas gloria a Dios y uno teniendo los argumentos para defenderse y demostrar que mentira hace silencio no y también teniendo el respaldo de las autoridades legales para tu demandar a la persona si y metelo preso el hombre de Dios ha tenido que aprender a callar porque a veces Dios te dice mudece santo porque a veces esa gente esta una tan necesaria para mucha gente wow para probar tu paciencia probar tu amor y para que se demuestre que espíritu que huele el espíritu que esta contigo aleluya entonces si eso es parte del preso pero hemos tenido un sin número de encuentro con esos seres tanto seres malignos como seres especiales de parte de Dios Gloria Pastor usted sabe que muchos evangelistas hombres de Dios han logrado vencer espíritus territoriales han desmontado el altar y han hecho muchas hazañas en el mundo espiritual pero no han logrado tener la victoria en un área que mucha gente que esta cerca de usted dentro de usted testifica que usted ha tenido la victoria que es en el área familiar gente que viene de una cruzada y sacan diez mil demonios pero no pueden ser hombres íntegros no pueden ser buenos padres buenos esposos buenos familiares como un hombre de Dios logra entender que aunque esta siendo usado tiene que cuidar la casa mas que la apariencia de un don mira bueno que pudiera yo decirte yo pienso que una de las cosas que porque Dios no te escogió a ti porque veo algo bueno en ti Dios te escogió porque el puso algo bueno en ti Gloria a Dios es diferente yo soy muy natural en mi casa muy normal yo me siento con mis hijos a ver películas muñequitos lo que es yo soy Juan Carlos wow ellos me ven normal yo lo despierto es que pelota jugamos pelota los reprendo me enojo con ellos yo soy normal entonces soy normal trato de andar con ellos siempre vamos para aquí vamos para allá si quieren ir para el cine mi mami esposa no los lleva no yo no voy a ir para ningún cine ella normalmente no va pero yo los llevo yo estoy con ellos aunque a veces todo lo que casi en todo yo estoy durmiendo pero estoy ahí es decir yo soy natural con ellos soy normal hay un balance cuando yo estoy en el altar yo no soy el papá de ellos Gloria a Dios ellos lo saben saben que estoy en otro nivel y pienso que esa victoria viene de Dios primeramente wow y pienso yo diría que mi esposa es la causante de que tengamos los hijos que tenemos porque es muy cuidadosa y es muy espiritual y te dije tiene ojos abiertos Gloria a Dios entonces ella es la que como que crea esa atmósfera tan tan especial una de las cosas que yo le aconsejo a los padres por ejemplo Ismael Ismael no tuvo celular hasta que no cumplió 15 años wow pastor Pérez estamos revelando 15 a 16 años no atención tú le puedes preguntar varón atención audiencia le puedes preguntar aleluya en Manuel no 15 no 16 pregúntale en Manuel que ahora el segundo cumplió 16 y ahora yo le compro un celular porque ya lo necesita ya va papá ya va a terminar el college ya va ahorita para la universidad en un año o dos años y también que tenga un celular por si pasa algo que me llame pero ese celular es lo que tiene en la escuela cuando llega a la casa desde que son las 8 de la noche el celular tiene que estar en esa mesa ahí apagado mi esposa no permite que nadie duerma con celular Dios wow mis hijos no duermen con celular no hay distracción de madrugada no 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 atención padre entonces yo como le dije a un pastor un pastor un pastor americano el hijo le dijo si es que tú no confías en mí y el dijo no no en ti si en el diablo no ah pastor muy fuerte todavía Manuel tiene 21 ya para 22 y Manuel pregúntale él va a la casa llegó a las 10 de la noche tiene su novia está orando habla un rato tiene que poner celular en el cuarto de nosotros y entonces yo lo apago tampoco y más él aún a los 21 años no duerme con celular gloria a Dios y no es que uno es estricto es que una forma en que uno lo guarda claro sí sí un cuidado como estamos en esta generación está fuerte esto bueno Manuel me deja risa porque él dice que cuando él venga a cumplir el año los años él va a tener el iPhone 15 gloria a Dios no es el 15 que van a comprar a mí porque ahora acaba de cumplir como 15 todavía le falta un año Dios para yo darle un celular un iPhone un celular y es yo creo que eso ha ayudado mucho sí obviamente son jóvenes van a tener batallas como los de ustedes tentaciones como los hijos de ustedes todos pasamos por esa etapa desde los 15 a los 19 todos somos locos la más buena 90% son unos loquísimos y en el tiempo de nosotros no teníamos un botón para ver cosas raras ahora con un botón se le presenta todo demasiado y ahora la guerra para estos muchachos es más fuerte la guerra es poderosa pastor antes de nosotros hacer cualquier cosa hay una oración una pregunta que mientras oraba el señor me dijo esa es la pregunta que tiene que hacerle al hombre de Dios es sencilla hay muchas personas que están haciendo 40 días de ayuno están orando y están escuchando el testimonio y se identifican con la parte de la búsqueda pero no se identifican con la parte del resultado puede haber algún algo que impide a pesar de que estemos orando buscando a Dios no veamos los milagros no veamos lo sobrenatural la oración siempre te va a funcionar pero no para lo que tú no para lo que tú a lo mejor quieres ay 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 te va a funcionar para ti te va a cambiar tal vez tú no vas a ser evangelista que tú quieres ser porque no es el propósito pero te va a evitar caer en pecado te va a evitar decir que no al pecado oh gloria la oración siempre funciona ahora bien porque hay personas que buscan y no tiene resultado lo primero que una persona debe de hacer es escuchar al Espíritu Santo a través de la Biblia a través de la palabra a través de experiencia personal buscándole porque el Espíritu Santo que es un amigo y una persona dice Corinto que él escudría lo profundo de Dios así es y lo revela sí es decir que la única forma de tener revelación de cuál es tu propósito es el Espíritu Santo que te lo revela entonces si otro punto importante si tú si tú no caminas de acuerdo a tu propósito tú no prosperas ay tú puedes durar 48 años ayunando hasta las 6 de la tarde para que Dios te lleve un lugar pero no está dentro de tu propósito afuera de la asignación no es que tú tú eres funcional indetenible y no tiene literalmente competencia cuando tú caminas en tu asignación aleluya hay gente que ahora mismo están pastoreando cuando Dios los llamó a ser evangelistas es que si no están prosperando si están orando guardándose para Dios viviendo la palabra y haciendo todo lo que tienen que hacer y no están avanzando están en el lugar equivocado santo noten eso están en el lugar equivocado porque tu asignación determina tu crecimiento gloria a Dios incluso tu asignación que es tu propósito determina tu unción amén la oración te la manifiesta pero tu propósito es el que la trae santo me deje entender yo me pongo a vender carro ahora mismo y pierdo mi dinero así es porque no es mi asignación wow entonces que es tu asignación tu asignación es resolver el problema a otro así es tu asignación es que otro funcione gloria no entendiste tu asignación es darle función a otro aleluya o sea tu asignación es ser efectivo a donde te necesites santo resolver problemas como siempre yo pongo como ejemplo el teléfono mío lo vende el iPhone la Apple yo lo compre me resolvió un problema hablo con mi esposa hablo por FaceTime hablo con mis hijos me conecto al mundo por internet me resolvió un problema sí que yo hice le di 800 dólares por él pero yo represento a millones millones le dieron 800 dólares él se hizo multimillonario ¿cómo? resolviendo un problema así es dándome un celular a mí entonces cuando el pastor el hombre de Dios no entiende el propósito y no entiende que él está aquí para solucionar el problema deja de ser efectivo ay ay Dios mio la gente te paga por resolver problemas eh sí tú no lo ves ah pero lo que hacen es chiste bueno le están quitando el aburrimiento a alguien o sea tu asignación es resolverle problemas a alguien gloria a Dios busca donde te necesiten y la unción va a estar ahí tremendo perdón antes que nos vayamos es importante porque es una pregunta muy sabia aleluya porque hay muchos hombres que yo con sé que están metidos en los montes orando 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 y no son funcionarios años en eso ay 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 no sé si no son funcionarios tienen que evaluar si está en el propósito correcto aleluya o si es tu asignación a mi Dios me dijo evangelista me llamó un baudible que te dijo Dios a ti y yo Dios te puede hablar a través de mi o Dios me puede hablar a través de ti amén y yo acepto esa confirmación sí pero yo quiero estar seguro yo tengo yo que oír a Dios yo ay para saber que él me llamó a eso porque si no lo que van a va a perderme la vida pasando hambre necesidades haciendo el ridículo wow hablando de una unción que no tengo así es orando por enfermos que no se sanan ay 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 o sea haciendo cosas que al final aunque tú la pinte como que Dios hizo algo todo el mundo tiene espíritu Dios mío y percibe que es un invento exacto no hay porque está inventando ni hacer cosas falsas y quizá y quizá otro que no hizo tanto día de ayuno pero entendió su asignación sí claro sea efectivo vea los milagros paralíticos levantarse no tan solo eso la salvación de las almas que es lo más importante profeta que hizo que hizo efectivo el ministerio de Jesús sencillo Jesús le daba a la gente lo que necesitaba sí wow ahora porque la gente lo seguía porque él tenía algo que no todo el mundo tenía mmm cuando tú tienes un colmado y tú vendes lo que los colmados no venden se llena y al precio que y al precio barato gratis la salvación Dios mío la gente no va a mirar y que colmado el gran poder de Dios colmado la bendición no tú tienes lo que yo necesito yo voy la gente no mira letrero así es ay o sea que esos colmados grandes bellos pero usted va a comprar plata y no ay me voy para el chiquito porque tiene plata no exacto entonces la gente Jesús tenía lo que la gente necesitaba así es Jesús tenía el depósito para la gente por eso la gente se iba larga distancia caminando detrás de Jesús porque era el único que podía echarle fuera al demonio al tío que tenían aleluya Dios mío se iban se amanecían esperando que él durmiera digámoslo así aleluya y sin comer porque tenían un tío ciego que él lo podía sanar sí wow él tenía el producto un hijo demoniado necesitaba Dios mío entonces por eso los sacerdotes la gente lo dejó solos sí los fariseos no tenían nada para ellos Dios mío que lo que pasa hoy mucha gente trae envidia porque tú tienes un depósito que la gente necesita y si yo no lo tengo la gente no va a venir a oírme por eso hay iglesias que se vacían sí claro y se van a poner a otras ay es normal ¿por qué? porque allí le están dando lo que tú no le puedes dar mensaje muy bonito mucha palabra pero del poder de Dios le dan las cosas de Dios tú no tienes por qué entrarte en batalla y en envidia por un pastor que esté creciendo porque la gente vaya ponte tú para lo tuyo gloria a Dios porque yo aprendí lo siguiente cada ministerio tiene un grupo asignado para él así es sí muy cierto yo no le llego a la gente que tú le llegas así es tú no le llegas a la gente que yo le llego yo te doy una unción para un grupo por eso es que hay hombres de Dios que aunque hayan cometido error ese grupo es fiel a él a él en Dios porque Dios lo asignó entonces yo pienso que un pastor un ministerio debe de buscar la voluntad de Dios que hay que caer en el propósito sí sí el propósito la voluntad de Dios revelada y entonces ahí la cosa va a funcionar y antes que nos vayamos por ejemplo tú tienes que entender tu asignación mira cuando Dios llama a Moisés y luego llamaron a los hijos de Aarón Dios hizo un proceso le digo desvíselo lávalo y víselo para el lugar santo aleluya lo primero que Dios va a hacer es desvestirte wow Dios tiene que desvestirte de todo lavarte y luego vestirte con una ropa nueva lo purifica que es lo que Pablo dice el nuevo hombre me mando a entender sí ahora tú tienes que entender que tú eres sictuoso en tu asignación tú no puedes decirme a mí que porque Noé no levantó un paralítico fue un fracasado mmm cuidado no puedes decir que porque Noé no mató un gigante fue un fracasado yo no estaba con él se salvó él los hijos y la persona los dijo sí pero era un hombre justo entonces tú no puedes agarrar a Sansón y meterlo en el lugar santísimo mmm ni meter a Aarón y decirle pelea como Sansón mmm ese es el problema que queremos que otros sean como otros Dios mío ¿entendiste? tú no puedes agarrar a un sacerdote que está ungido solo para mantener el fuego la presencia en el altar y ponerle la ropa de Sansón vete a matar gente no Dios mío pastor me dijeron entender sí usted me está diciendo que si agarran a José y lo ponen frente a Goliat y a David frente a la esposa y a David frente a la esposa de Putifal hay problemas hay problemas hay problemas bueno pero tú te fuiste profundo sí hay problemas sí 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 o no claro oye está buena esa sí hay problemas sí porque tú sabes David pero si tú pones a José a correrle a Goliatlo a matar y que a Goliat José es lo que va a salir corriendo se va corriendo porque si pone a David mata a Putifal no hace problemas no mata a Putifal y se le come la mujer y se le come la mujer Dios mío la asignación de José en su naturaleza era correr la de David pelear Dios mío gloria a Dios tú tienes que identificar tu asignación sí sí Moisés era esa asignación wow ellos no son grandes por las obras que hicieron mmm ellos son grandes porque cumplieron su asignación no es lo mismo trabajar para Dios que agradarle a Dios aleluya es muy diferente o sea es importante ese punto la unción va a funcionar en tu asignación en tu propósito o sea en tu propósito hay personas que no es que no están ungidos que están fuera de asignación claro tienen unción de más wow hasta les sale así por las orejas les sobra pero están fuera de asignación de la voluntad de Dios del propósito de Dios usted entiende pastor que a veces tal vez venga alguien eh eh que está funcionando en una área le está yendo bien y se salen de su asignación por por hiltra lo que ese hombre tiene todos somos tentados a eso wow yo traté de poner un dile y por poco pierdo un pie digo pie me doy entender entonces eh eh incluso cuando tú estás en tu asignación la finanza no es problema santo la finanza te espera siempre te sigue gloria a Dios no es nada de problema Dios mío todo es funcional siempre hay un milagro siempre hay una puerta abierta siempre alguien de conocido te manda una ofrenda siempre pasa esto siempre hay una intervención Dios mío otra cosa tú no debes de seguir ningún negocio donde no hagas haya favor de Dios aleluya entonces tienes que entender buscar la presencia y la voluntad del Espíritu Santo en todo lo que hagas wow va a prosperar gloria a Dios hemos aprendido algo muy fuerte el pastor me imagino al cielo diciendo él es muy buen bateador pero decidió ser pitcher hay gente que se mueven de la asignación pastor claro pero me gustó eso que si metemos a David frente a la esposa de Potifar y a José frente a golear mata mata a Potifar oíste claro David sí sí porque hay muchos ejemplos por ejemplo gente que estuvieron cerca de un éxito pero por no estar en la asignación fracasaron cerquita del éxito pastor hay mucha gente allí que yo sé que están escribiendo que quieren una oración sé que el tiempo es propicio para que sea una oración breve por sanidad gente que tiene la fiat claro que sí gloria a Dios están tocando el manto creyendo vamos a hacer esa oración pastor el Señor nos ha entregado dones y esos dones son ministrados por el Espíritu Santo amén y él es que imparte esa gracia él es que hace los milagros y vamos a orar por ti amén y esperamos y creemos que Dios te revele tu asignación tu propósito es y tu camino en la voluntad de Dios y tu hombre y mujer de Dios sigue siendo lo que Dios te mandó a hacer y tú verás como las cosas van a crecer en el nombre de Jesús vamos a orar padre oro ahora mismo por cada persona que está allí nombre de Jesús para que sea tocado y ministrada por tu presencia en el nombre de Jesús que haya sanidad que haya milagro y haya liberación en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús bendícele Señor sí Señor Jesús amén amén poderoso poderoso yo sé que muchas personas han sido bendecidos por medio de esta palabra yo te invito a que tú continúes compartiendo este link porque hay más personas que necesitan escuchar esta palabra de vida esta palabra de salvación lo que no todavía no conocen al Señor entregue su vida a Cristo busque una iglesia congréguese y también suscríbase a este canal Excelencia Cristiana Televisión estuvo con ustedes su hermano Patricio Jiménez y también su hermano yo amo a Dios bendiciones a todos amén